Y una vez más, se viene el casito y la patita La veo dos minutos, dicen que veo, dicen que lo mismo ¡Muchamos el dos! ¡Siga moviendo la masa! D.J. Prashan Sunan F promoting T.J. peter Tras llamas Kupal Macaparte Gver que habla Mая deistol Gver que habla Mա� hollow Viva, viva, viva mi puerta viva Viva, viva, viva mi puerta viva ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mi puerta! ¡Viva! ¡Viva mi puerta! ¡Viva! ¡Viva mi puerta! Y una vez más se viene el casito de la batalla La de los dos dos dicen la de los dos dicen lo mismo ¡Mucho monstruo! ¡Siga moviendo la masa! ¡Viva mi puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!